Noodle Tools es una plataforma de investigación en línea. La biblioteca de NCC está suscrita a esta. Noodle Tools te ayuda con la creación, formato, anotación y recuperación de citas. Noodle Tools te ayuda a citar sin importar cuál es el tipo de recurso que estás citando, sea un artículo de base de datos, un artículo de una revista empresa, una novela o una obra de arte. Entre los formatos que puedes citar están APA, MLA o Chicago. Contra los narradores de citas gratuitos, en Noodle Tools tú mismo entras la información. Noodle Tools coge la información y lo organiza en el orden correcto. Igualmente usa la tipografía, el estilo, las abreviaciones y la puntuación indicada. Usamos como ejemplo en Tiempo de las Mariposas de Julia Álvarez. Necesitarás enterar el nombre de la autora, el título de la obra, la editorial y el año de publicación. Una vez hayas hecho esto y presiones Save, Noodle Tools utilizará la información y creará una cita correcta para esta fuente. Puedes acceder a Noodle Tools a través de la página de inicio de la biblioteca. Haga un clic en la columna de la izquierda de tu pantalla donde lee Noodle Tools. Esta opción te llevará al portal de Noodle Tools. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!